El sistema de matriculación vehicular llega a Ecuador desde agosto del 2022 y tenemos toda la información al respecto. La ANT con el fin de mejorar el servicio para los ciudadanos ecuatorianos estableció oficialmente un tiempo más prolongado de trámite de matriculación con el fin de evitar aglomeraciones de personas o problemas como lo ocurrido recientemente con la revisión vehicular. Es una gran iniciativa por parte de la Agencia Nacional de Tránsito, pero obviamente también resultan varias dudas entre los ciudadanos ecuatorianos. Por esto a continuación te presentamos o vamos a resolver todas las dudas más importantes para que tengan obviamente la información completa sobre este nuevo sistema de matriculación vehicular en Ecuador. El nuevo sistema de matriculación vehicular entraría en vigencia el próximo 25 de agosto del 2022. Esto debido a que la entidad tendrá que hacer varios ajustes dentro de su sistema antes de ponerlo en funcionamiento. Además, es importante recalcar que el nuevo sistema es únicamente para el proceso de la matriculación vehicular y no comprende el resto de trámites vehiculares anuales, es decir, la revisión vehicular y las tasas locales de matriculación permanecerán por cada año. El valor de la matriculación vehicular también depende de cada auto, sin embargo puede existir la confusión de que se realizará un solo pago al final de los 5 años. Y esto no es así. Ustedes son un canal serio de prestigio, ¿cómo van a hacer esto? No, pues esto no es justo, pues esto no es justo. Ya, ustedes ahorita conmigo han perdido credibilidad. Es decir, el valor de la matricula se seguirá cancelando año tras año normalmente en el SRI. Lo único que cambiaría es obviamente el proceso de trámite que ahora se realizará cada 5 años. Locos por los autos, gracias por quedarse hasta el final de este video. Recuerden que todas las noticias que presentamos les vienen muy completas y a ventaje en www.fayas.com. También nos pueden seguir en todas estas redes sociales, oficiales. Estamos como Fallas, estamos en todos lados. También recuerden que si les gustó este contenido pueden darle like, suscribirse o también dejar su comentario ahí abajo. Yo como siempre soy Carlos Ruález, esto como siempre estuvo Fallas y nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal!